Hola, hola, hoy es martes 20 de enero del 2015, hoy es 20 de junio de 2015 Voy a hacer respuesta inflamatoria, nuevamente, voy a entrenar hoy y voy a entrenar mañana para luego descansar alrededor de 10 días Voy a entrenar, o voy a entrenar hoy, voy a entrenar mañana, voy a entrenar mañana, y después de eso voy a entrenar por 10 días por 10 días, por 10 días, por así Bueno, voy a hacer solamente fondos, voy a hacer un desplazamiento, para hacer un desplazamiento de la baja para hacer un desplazamiento de la baja Dips Bueno, vamos a hacerlo Bueno, vamos a hacerlo Corto e intenso Esto es ultra intensidad Esto es ultra intensidad Son las 6 y cuarto de la mañana Just 6, 15 minutos en la mañana Casi las 6 y cuarto, casi 6, 15 minutos Casi las 7, 15 minutos en el desplazamiento de la baja ¡Ah! ¡Ah! ¡ころGS! ¡Gracias! Ah, 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 ah. Oh, eso es un truco excelente. Oh, 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 this is tremendous, esto tremendo, oh, I think that we are, spectacular. Oh, it's been a year that I do not do this particular exercise. Years have passed since I have done this particular exercise. Oh, sorry. Today I do only this exercise to stimulate. Today I perform this only exercise to stimulate. Y obtener resultados and to obtain a result. Pero, para estimular mi cuerpo a tener una respuesta inflamatoria, sobre todo, to stimulate my body to have an inflammatory response, que se da 24 horas después, which is given 24 hours later. Y ahi volver a entrenar, and then to train again, to work out. With more global training, including, 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 in a more intense fashion, legs. O sea, torso y piernas, torso and legs. Todo el cuerpo, the whole body. Es hermoso ejercicio. This is a beautiful exercise. Tengo ganas de volver a combinarlo con los presos militares. Tengo ganas de volver a combinarlo con los presos militares. que ese es un ejercicio que siempre hago eso es un ejercicio que siempre hago abrazo a los amigos beso a las chicas besos a las chicas adiós he hecho fondos recién terrible hermoso hoy martes 20 del 1 del 2015 me dice hoy 20 el día 20 del 2015 he hecho fondos nuevamente luego de unos años luego de unos años utilizaba otras formas de presa usé otras formas de presa pero no de posas pero no fondos.